Mi gente linda, en esta vuelta nos fuimos con Bless, De La Ghetto y Darell De La Ghetto Recuerden que voy a tener que parar bastante por motivos de copyright, mi gente linda Como siempre, De La Ghetto rompiendo Ok, vamos a ver aquí como entra el reggaetón de una B, rompiendo Ok, es Bless, ¿no? Ok, señores, la entrada De La Ghetto yo sé cómo canta, cómo le mete Pero está muy chulo cómo le mete Bless, o sea, suena bien en el reggaetón el chamaquito Eso oye fresco, ¿saben? Muy duro Bien, señores, bien, bien, bien Muchos talentos nuevos ahora, señores, en el reggaetón Déjame tú en los comentarios de dónde es Bless para yo empezar a seguir su carrera, señores Así que ya tú, Chave Me gusta también el pelo verde, se le ve bien ese look a ese brother Déjame también en los comentarios qué tú opinas de este junte de La Ghetto y Darell que están ahí Ustedes saben que Darell ha tenido varias controversias y cosas así Y tenía mucho sin lanzar música Entonces déjame en los comentarios qué tú opinas que esté ahí ese trío entre Bless, De La Ghetto y Darell Díganme ahí con sinceridad Hay mucha gente que le gusta el reggaetón, pero ustedes no creen que ya debería como que haber otros ritmos así Que la gente lo haga suyo, porque no sé, no sé si soy yo, pero el reggaetón lo escucho ya como un poquito saturado No sé qué ustedes opinen, déjame ahí en los comentarios Ok, De La Ghetto, De La Gizzy Bien duro De La Ghetto como siempre Ya De La Ghetto debe de tener algunos 36, 37 años de edad Porque viene de hace muchísimo tiempo el bro, ya tú Chave Pero se ve con un flow jovencito él, eh Bien duro De La Gizzy, ese flow con esos lentes, el peinadito Demasiado duro, señores Muy duro, señores, muy muy duro Creo que un éxito Darell, un flow durísimo Que no sé en qué quedó ese chisme de Darelli y este cantante panameño que se me fue el nombre a Sesh Un lío grandísimo entre ellos dos, pero no sé en qué quedó eso, señores Este chamaquito, Bles, canta muy bien, eh Tiene un flow bien chulo, me gusta como le mete, señores No se oye tan, no se oye igual a otros O sea, se diferencia también, me gusta mucho Duro, señores De La Ghetto, De La Gizzy Muy duro, señores, muy duro los chamaquitos Señores, muy duro Darell, Bles y De La Gizzy, De La Ghetto Me gusta mucho esa combinación con Nueva Generación y Vieja Generación, señores Muy duro Déjamelo en los comentarios qué otro artista te gustaría que ellos reaccionen Estamos súper activos aquí Así que ya, tú, cha, ve